hola amigos bienvenidos el día de hoy les mostraré cómo realizar este hermoso detalle vamos a necesitar un ganchillo de 5 milímetros acorde al hilo o la lana que vamos a utilizar uno de menor milímetro vamos a tener una cuenta un botón o cualquier detalle que ustedes quieran colocar al centro de su flor nuestras tijeras y una aguja enhebrada en este caso porque voy a fijar está esta cuenta al centro de nuestro nuestra flor vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico en este anillo mágico vamos a tejer un punto bajo luego vamos a tejer tres cadenas 1 2 y 3 y ahora vamos a realizar tres dobles varetas o tres dobles puntos altos seguidos entonces cargamos nuestro ganchillo dos veces y formamos cuatro bucles vamos a pasar por los dos primeros luego vamos a trabajar los dos segundos nos están quedando dos y y finalizamos con nuestra primer nuestra primera doble vareta vamos a hacer dos más ya tenemos nuestras tres dobles varetas tejidas ahora vamos a tejer tres cadenas y vamos a tejer un punto bajo y ya tenemos nuestro primer pétalo vamos a tejer nuestro segundo pétalo tejemos tres cadenas luego vamos a tejer tres dobles varetas una madre dígame y ya tenemos no y ahora vamos a tejer tres cadenas 1 2 3 ahora vamos a tejer un punto bajo ya tenemos dos pétalos vamos a tejer nuestro tercer pétalo tres cadenas tres dobles varetas 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 Y ahora vamos a tejer tres cadenas. Vamos a tejer nuevamente un punto bajo. Tenemos nuestro tercer pétalo. Ahora vamos a tejer nuestro cuarto pétalo. Es el mismo procedimiento. Y nos estamos viendo cuando tejamos el quinto pétalo, pero van a llegar solamente a las tres cadenas. Y allí les voy a explicar qué vamos a hacer. Aquí ya llegamos a nuestro quinto pétalo. Y vamos a cortar nuestra hebra. Fíjense. Tejimos hasta nuestras tres cadenas. Ahora vamos a sacar esta hebra así. Cerremos un poco el anillo, el centro de nuestras flores. Acá. Y nos vamos a ir de esta forma. A este punto donde iniciamos. Acá vamos a pasar nuestro ganchillo. Y vamos a tomar esta hebra. La que acabamos de cortar. Y la vamos a pasar por allí. De esta forma. Ahora vamos a tomar nuestro ganchillo. Y nos vamos acá a la tercera cadena que hicimos. Y pasamos por allí el ganchillo. Tomamos. La hebra. Y la pasamos por acá hacia atrás. De esta forma. Y ya terminamos de tejer nuestra flor. Vamos a cerrar un poco más el centro. De esta manera. Fíjense. Qué bella se ve. Y ahora vamos a hacer un nudito en la parte de aquí atrás. Pero vamos a esconder primeramente. Un poco este. Esta hebra. Si nosotros vamos a fijar. Esta flor. Algún. Alguna pieza. Ejemplo. Si vamos a utilizar este. Este detalle. Para colocarlo acá. Lo que dejamos. Nuestras hebras. Y lo que hacemos es pasarlas. Y anudar. Dependiendo de. Donde ustedes vayan a. Este. Fijar su. Su detalle. Si no. Lo que vamos a hacer es. Esconder. Estas hebras. Y ya. Quedan. Escondidas. Nuestras hebras. Pueden trabajar con su aguja lanera. Pueden trabajar con un ganchillo. Mucho. Con menor número. De milímetros. Que este. Como se les haga a ustedes. Más cómodo. Ahora vamos a fijar. Nuestro detalle. Al centro. De. Nuestra florecita. Y acá ya tenemos terminada. Nuestra flor. Fíjense que bella se ve. Entonces les invito. A que ustedes también puedan. Realizar. Estas decoraciones. Y puedan. Utilizarla para. Los detalles. Que ustedes quieran. Elaborar. Entonces. Este es el trabajo. Que les traje. Para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y que también. Lo puedan poner en práctica. Recuerden. Vamos a trabajar. Con cinco pétalos. Solo usamos. Puntos. El anillo mágico. Nuestro punto bajo. Las tres cadenas. Los puntos. Doble vareta. Y. De verdad. Que es bastante sencillo. Entonces. Nos estamos viendo. Para un próximo proyecto. Bendiciones. Y hasta una próxima.